y qué tal a todos mis cosas esperen esperen estoy aquí en el nivel 3 el que faltaba aquí si sale el boss hablé con un amigo en inglés y bueno acá aparece el boss así que decidí ahorrar la parte del escape y enfrentando de frente al boss creo que a partir de acá sale ya porque esta es la parte donde donde te cierras de los zombies para que los zombies se teletransporte en otro lugar ya ven ni un puto zombie bueno 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 estoy estoy o sea quiero saber cuál va a ser el primer voz porque son si no me equivoco son 33 jefes tres monstruos gigante por lo que si no saben que es vos es un monstruo gigante que lo vamos a cagar a tiro puta atrás a los zombies que raro no 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 mierda vamos ahí está lo vieron lo vieron vamos a acercarnos vamos a acercarnos hijo de puta lol dos machetes todavía tiene hijo de puta hola señor hola lo vamos a matar bueno bueno ahí empieza empieza le salieron la vida tiene tres rayitas de vida y bueno utilizaron poder para levantarlo vamos con chesun vamos déjanme el poder crucen los dedos para que no me mate por favor vamos a muercar a muercar a muercar a muercar a muercar a muercar a tranquilo no más tranquilo 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 voy a mantenerme lejos de él y detrás de estos huevones para que no me pueda agarrar oh dios 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 la tensión es más o sea tengo más tensión de que porque me mate que para para cagarlo a tiro se lo cagó al admin no no jodas en serio no puta está fuerte este huevón se te acerca y te caga de una y encima tira flechas que raro bueno bueno vamos a recargar dale 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 lo mató al zombie que estaba atrás de las rejas que pendejo todos se cagan de risa lool ahí está uno uno de esos que tiene poder es poner esos barriles también a bien lo cagaron no me di un flechazo 60 vida vamos vamos todavía se puede todavía se puede no cayó mal esa a no bien 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 eso sirve para levantarlo y lo cagamos a tiro aprovechamos vamos 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 a cagarlo de tiro uy le quedan dos líneas de vida nada más vamos 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 medio dando vueltas, pero en una te ve y te agarra. ¡Sas! Está viendo a uno. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡No, Dios! Estuvo cerca. Esa me asusté. Me asusté mucho. ¡Ah! Esto vos. ¡Oh! Lo que quiero es durar. ¡Quiero durar! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Que le quede una línea de vida! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Que se puede! ¡Vamos, vamos, vamos! Carga, carga. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡No podías dejarme más! ¡No! ¡No puede ser! ¡Qué cagón! ¡No! ¡Ah! Ahora vamos a ver a ver que lo caen a tiros. O se va a agarchar a todos. ¿Cuántos? ¿Cuántos caen? Caen como cinco. ¡Ah! ¡No! ¡Qué rabia! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Que te mato! ¡No! ¡Qué rabia! Quería matarlo. Quería matarlo ese voz. Porque creo que como que ya se cambia de mapa y esta era la última oportunidad que tenía. La única. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! Se está cachando a todos. ¡No! ¡No! ¡Lol! ¡Nah! ¡Qué pendejo, causa! ¡Yo me voy! ¡No voy a tomar un vaso de agua! ¡Ja! ¡Causa! ¡Suscríbete! Y bueno, soy Jairito Mapper y nos vemos en el otro voz cuando aparezca este mapa de nuevo y puta los caga a tiros de nuevo. ¡Gracias! ¡Jairito Mapper! ¡Jairito Mapper! ¡Epa! ¡Te dejo todos los skins que uso del Counter-Strike Source en los comentarios. Míralos bien, descárgalos, instalalos. Espero que tengas el Counter-Strike Source original. ¡Chao!